Después de la Junta de Seguridad Ciudadana, celebrada la semana pasada en la capital ribereña para atender al problema del botellón en las calles arandinas, las quejas ciudadanas se siguen sucediendo. El concejal de Seguridad Ciudadana, Sergio Ortega, mantiene que desde hace tres semanas se ha puesto en marcha un dispositivo especial de trabajo en conjunto, dice, entre los cuerpos de la Policía Local y Nacional, aunque declina a hacer más declaraciones al respecto. Por su parte, un vecino que vive junto al Parque del Humilladero nos ha remitido estas dos fotografías en las que se aprecian restos de botellón. Manuel de Andrés, el vecino, afirma que son muchos los trozos de cristal que tapizan la tierra del parque donde juegan nuestros hijos.